Bueno, pues vamos a conversar con Antonio Redondo. Gracias por estar en Nuevo en Revista de la Una. Es candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal de Salamanca. Como ya todos se dieron cuenta, por su camisa, como ahora se stila este uniforme de candidatos. Sí, así es. Estuviste en un evento estos días, el fin de semana, presentando un plan de seguridad. Vi que además te asesoraste con Juan Miguel Alcántara Soria, un viejo conocido de Guanajuato, que es procurador de justicia, exdiputado y también funcionario federal en temas de seguridad, ¿no? Así es. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Arnoldo. Sí, efectivamente, el pasado, fue ayer de hecho, hicimos el anuncio sobre, pues ahora sí que es la prioridad, la prioridad de los salmantinos que estamos ahorita ya en estos más de 30 días de campaña que llevamos, que estamos tocando puerta por puerta, que estamos de alguna manera ya teniendo este acercamiento directo con la ciudadanía, sobre todo en las colonias y en las comunidades que vamos en las tardes. Y precisamente el tema más sentido, el tema más demandado también de la ciudadanía, es reforzar el tema de seguridad pública. Yo creo que es una de las cosas que… O sea, te plantean esto por encima de cualquier otro rostro, de empleo. Por encima de cualquier cosa. Después viene el empleo y después viene el tema de infraestructura. Entonces, de alguna manera, no que todos hayan sido actores o hayan sido… Víctimas. Víctimas prácticamente de algo así. Pero bueno, dicen que ahorita todo el mundo conocemos a alguien que le ha pasado. Así es. Entonces, es lo primero que te dicen, te pide la ciudadanía que se generen más rondines, que se generen una serie de circunstancias. Y bueno, pues en este sentido estamos trabajando ampliamente sobre el tema que, pues ahora sí, es la prioridad, la prioridad que trae, pues ahora sí, en esta etapa de la campaña, lo que va a hacer también mi gobierno, sin descuidar obviamente lo otro, pero de alguna manera estar, pues trabajándolo. Estamos trabajándolo desde ahorita en un diagnóstico participativo, en un diagnóstico ahora sí que ciudadano para que las mismas personas van, pues ahora sí que haciendo un levantamiento con todo esto de alguna situación. Porque por lo general te dicen a ti como candidato, oye, me acaba de pasar esto o me enteré que a fulanito le pasó esto, esto, esto. Pero me imagino que además tienes encuestas, tienes estudios de otro tipo. Hay algunas encuestas y ahorita precisamente también con la asesoría de Juan Miguel. ¿Qué dice Juan Miguel Alcántara? Yo tengo ya tiempo de conocer a Juan Miguel, es una persona que, bueno, trae un currículum impresionante, aparte político, también como servidor público, no solo en el Estado de Guanajuato, sino a nivel federal. Y que de alguna manera estamos trabajando ya sobre unas líneas de, ahora sí lo que vamos a hacer, ¿hace cuenta que vamos a hacer un traje a la medida en materia de seguridad para Salamanca? Es importante tener una radiografía completa. O sea, él podría ser una especie de asesor permanente, no solo en la campaña. Ahorita me está echando la mano en el tema de la campaña para levantar precisamente estos diagnósticos. Llevamos cerca de 4 mil diagnósticos, si mal no recuerdo, los levantados. Directamente con el ciudadano van, los encuestamos, nos arrojan una serie de situaciones que les haya pasado o que se han enterado o también sugerencias. O sea, ellos cómo ven algún tipo de situación que se pueda presentar y darle causa a eso. Entonces, es una radiografía general completa. Lo vamos también a presentar en un foro precisamente donde vamos a estar exponiendo todo lo que llevamos hasta el momento en cuanto al avance de las encuestas, de estas encuestas que te digo. Y lo vamos a estar presentando este viernes, este viernes 15 de mayo. Estamos todavía por definir algunos, el horario. ¿Vas a hacer ya propuestas concretas de cómo trabajar con la sociedad? Es un tema propuesto, porque ahorita te lleven informaciones, te lleven comentarios de todos, pero de alguna manera ya con esto vamos a hacer la encuesta, digo, perdón, la propuesta. O sea, ahorita quien está arrastrando el lápiz es Juan Miguel. No, estamos arrastrando todos nosotros. Todos juntos. Yo ya traigo también ya información, que es lo que te comenta la ciudadanía en general. Obviamente necesitamos la asesoría de alguien, de un experto, porque es muy fácil. Sobre todo el tema tan delicado que es la seguridad siempre. ¿Cuál es el delito que más provoca la alarma de la ciudadanía en este momento? Fíjate que, gracias a Dios, también en Salamanca no sufrimos de un tema tan delicado como en otros lugares, como en otros municipios, como en otros estados. Entonces, son robos que les dicen menores o que el robo de bolsa, las motocicletas... Te hace enojar mucho ese tipo de robos. Te hace enojar mucho, exactamente. Entonces, son muchos efectos también de percepción de la ciudadanía que tienen que tener. Pero sobre todo esto, también hay un tema delicado, digo, no le concierne tanto al municipio, que es un tema federal, sobre todo el robo de hidrocarburos, el huachicol, que le llaman también que la ciudadanía te dice esto. Y ayer, precisamente, también lo expuso Juan Miguel, que son de las cosas que son de índole, suben de nivel, no necesariamente nivel municipal, sino también ya en índole federal. Pero en general es esta parte, esta situación de más presencia también, de que saben que en los gobiernos de Acción Nacional se han hecho las cosas también. Necesitamos también tener una policía más digna, una policía que también sepa entender a la ciudadanía. ¿La cantidad de elementos con los que ha contado el municipio en estos últimos años, ¿es suficiente o piensas que también ahí se podría...? Yo creo que se puede seguir atendiendo con los elementos que hay. Pero obviamente Salamanca está creciendo, necesitamos también seguir equipando los cuerpos policíacos que están actualmente y, pues, de alguna manera también seguir generando en las instalaciones de Infopol, ahora la Academia de Policía, pues, seguir generando más cuerpos de policía. Salamanca atiende, aparte de los de ahí, también de Villagrán y una parte de Juventino, en Jalaz del Progreso, que también están yendo a capacitaciones ahí. Entonces, de alguna manera tenemos que seguir trabajando con ellos. Siempre es importante seguir atendiéndolos, equipándolos. ¿La presencia de grandes empresas? Bueno, históricamente la refinería, pero ahora armadoras como Maza y sus proveedores, ¿te sobrecarga también la exigencia de seguridad? ¿También a estas empresas hay que cuidarlas o de alguna manera eso queda fuera de la jurisdicción del municipio? Pues, yo creo que hay una relación, ¿no? Hasta donde yo sé, hay una relación entre empresas, municipio, de atención, si pasa algún acontecimiento, pues, de alguna manera se atiende. ¿Tienen sus propios cuerpos de seguridad? Sí, tienen sus cuerpos, sobre todo Pemex, que es una instancia completamente federal. Entonces, de alguna manera hay una relación y yo creo que debe de seguir existiendo una relación entre municipio y las empresas. Entonces, de alguna manera también sí genera una, sobre todo una percepción en la ciudadanía, que es lo importante, lo que nos piden, que haya más presencia de los cuerpos policíacos, que la capacidad de reacción también sea rápida, porque también se quejan algunas veces que hablas y tardan un ratito en llegar o no llegan. Y de alguna manera son las cosas que también tenemos que seguir atendiendo. ¿Y cómo va la campaña, Toño, fuera de eso? ¿Va a haber debate? ¿Cómo están las cosas? Va muy bien, sí, va muy bien. Llevamos prácticamente a la mitad de la campaña. Ahorita vengo llegando también, hay unas colonias que estamos atendiendo en la mañana. Pero vamos muy bien, llevamos cerca de 95 colonias visitadas, más de 112 comunidades también hasta el momento. Y vamos muy bien. Aparte de las propuestas que ya hemos estado realizando, me he reunido también con integrantes de la sociedad civil en Salamanca, me he reunido con deportistas, con jóvenes, con el Club de Leones también hace poquito estuve, en escuelas. Y pues de alguna manera vamos bien, la percepción es muy buena. Yo creo que los comentarios también de la gente, de la ciudadanía es buena. Saben que sí debe de haber una mayor atención en ciertos rubros, ciertas áreas, pero siempre atendiéndolos. Yo creo que eso es lo que queremos hacer, seguir generando esta confianza, sobre todo en el ciudadano, porque ahorita nos dicen que han venido tantos partidos, pues efectivamente son 10 partidos, ahorita 8 candidatos para la presidencia municipal registrados. Y pues de alguna manera es un bombardeo de información. Pero he tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía. Digo dos, tres detalles, pero yo creo que son los temas normales. Y de alguna manera estamos atendiendo. Se están dando campañas propositivas. Vemos en algunas partes del Estado que ya están los insultos muy a flor de piel inmediatamente. En Salamanca, ¿no? Sí, no. En Salamanca al menos yo me he dedicado completamente a mi chamba, a mi chamba, a mi chamba. Ya los otros partidos están envueltos en algún tipo de... Pero el tono se mantiene cordial. Completamente, completamente cordial, de propuesta, de ser propositivo. Yo creo que ya la ciudadanía también está cansada de que se estén peleando entre partidos, entre políticos. Y yo creo que lo más sano es llegar, mejor proponerles, escucharlos, atenderlos, que esto es muy importante. La ciudadanía también necesita ser escuchada y sobre todo ser atendida. Y es precisamente lo que estamos haciendo y lo que nos estamos enfocando en esta... Pues ya prácticamente a la mitad de la campaña recta final. Y vamos a seguir trabajando. Se vienen más eventos, más convivios con diferentes organismos, también, como te repetía, de la sociedad civil que estamos atendiendo. Y vamos avanzando poco a poco. ¿Sientes que la gente va a ir a votar? Sí, 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 sí. Hay un ánimo bueno de la ciudadanía, hay un ánimo bueno. Confían todavía también en la participación. Es importante esta participación ciudadana. Y yo creo que la gente va a salir a votar. Estamos precisamente trabajando en este sentido y con las personas que platicamos las invitamos constantemente a que vayan a votar, a que no dejen de hacerlo. Y sobre todo generar esta cultura del voto, que es muy importante siempre. Recuérdanos un poco el evento donde vas a hacer las propuestas de seguridad. Me dices que es este viernes. Es este viernes. Va a ser este viernes 15. Estamos por definir todavía el horario y probablemente sea en un espacio abierto. Vas a hacer una convocatoria amplia. Vamos a hacer una invitación. Hemos visto que ya has tenido pocas visitas. Margarita Zavala, Felipe Calderón, Ricardo Anaya andan en muchos municipios, pero en Salamanca no. ¿Estás muy confiados de que vas muy bien en Salamanca? Pues mira, no confiados. Yo creo que estamos trabajando, estamos haciendo nuestro trabajo. No sé si desde allá se den cuenta de que de alguna manera no hay necesidad de ir tanto a Salamanca, pero de alguna manera nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos visitando a las personas, nuestra propuesta, nuestra gente. Y pues de alguna manera también vamos a hacer invitaciones también nosotros para los eventos, sobre todo de cierre. Pero de alguna manera estamos ahorita haciendo nuestra chamba. Muy bien. Ya se fue un mes y una semana de campaña. Se quedan tres semanas más. Toño, estaremos atentos a tu evento este viernes. Gracias a todos. Creo que va a ser una propuesta muy seria, estando ahí una gente como Juan Miguel Alcántara detrás. Por cierto, te pido que me saludes y algún día lo invitaremos para ver qué está planteando, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Más si sigue ya colaborando con municipios como Salamanca. Sí, es muy importante. Yo creo que siempre, y sobre todo vuelvo a lo mismo, un tema tan serio como es la seguridad pública tenemos que atacarla de manera seria. No podemos andar haciendo propuestas al aire tampoco, ni hablar mal de ciertas situaciones. Entonces, sí tenemos que tener la participación de un experto. Y bueno, tengo la oportunidad de conocer a Juan Miguel desde hace ya tiempo y me está ayudando en este sentido. Pero queda claro que por encima, como ha ocurrido otras veces, de planteamientos como la economía o el empleo, ahorita el mayor tema de preocupación es la seguridad. Así es, así es. Y vamos a estar trabajando sobre eso, obviamente sin descuidar la otra parte. Muy bien, Toño, que todo salga bien. Muchas gracias. Nos estamos viendo por aquí. Muchas gracias. Candidato de la alcaldía de Salamanca, Antonio Arredondo. Vamos a continuar. Gracias.